Bueno, pues ahora nos encontramos en el bonito Guanajuato, Guanajuato. Aquí es donde es la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas es la obra más importante del gobierno de Juan Antonio de Riaño. El edificio es de estilo neoclásico, fue el resguardo de los granos y semillas. Y aquí fue la primera victoria del ejército insurgente en el año de... Bueno, la verdad no me lo aprendí. Lo estoy leyendo, aquí está todo. Aquí está todo, lo estaba leyendo. Nada más que hice a ver. El 28 de septiembre de 1810, entre ellas mismas... Bueno, fue donde el Pipi se cargó la piedra y quemó la puerta. Y ya se saben todas las historias. Eso nos lo contaron en la escuela. Bueno, pues seguimos en este tour de Guanajuato. Bueno, ahora nos encontramos en la casa del señor que salen los billetes de A500. Aquí, esta es su casa del señor que salen los billetes de A500. O sea, el señor Diego Rivera. Este es uno de los museos más bonitos que tiene Guanajuato. Este sí no se lo pueden perder por nada. Esta era su cocina. Buenas tardes. Esta es una pequeña sala. ¿Puedo recombrazar de este lado? Ah, me equivoqué del lado. Y aquí... Aquí... O aquí... Era donde se quedaba Diego Rivera con Frida Kahlo. También la señora que salen los billetes de A500. Esta es una casa muy grande. Muy lujosa y muy bonita. Aquí se encuentra el señor Diego Rivera y Frida Kahlo. Me llama mucho la atención que Frida Kahlo dijo una frase muy... Muy buena. No recuerdo muy bien la frase, pero... Dice más o menos así. Le dice Frida Kahlo a Diego Rivera. Dice... Dice... No entiendo... Por favor. Cómo puedes conquistar tantas mujeres... Si estás bien feo o algo así. O como era... A ver... No sé por qué conquistas... No sé por qué tienes tantas mujeres... Si estás tan culero... Si estás tan... No me acuerdo, pero era una frase más o menos así. Seguimos en la casa. Esta es la casa. Es una casa muy grande. Como les digo, y muy bonita. Miren hacia arriba. Ahí, güey. Necesito tapar para que no se vea. Este... Este museo no pueden parar... Bueno... No pueden dejar de visitarlo si vienen a Guanajuato. Como les digo, estamos en el tour de Guanajuato. Bueno, pues esta es la estatua de Diego Rivera. Aquí salió guapillo el muchacho. Lo hicieron un poquito más delgado. Normalmente estaba más feo. De hecho, ya me acordé de la frase. Frida Kahlo le decía... Yo no sé cómo carajos le haces para conquistar tanta mujer. Si estás tan feo, hijo de la chingada. Diego Rivera tenía todo. Era un señor que lo tenía todo. Todo. Era feo. Gordito. Chaparrito. Pobre. Todo tenía. No, nadie entendía cómo le hacía para conquistar tanta mujer. Pero era totalmente mujeriego. Tenía muchísimas mujeres. Se casó y se divorció varias veces de Frida Kahlo. Hasta que al final se acostó creo con su hermana de Frida Kahlo. Y fue donde quebró todo. Fue todo un show. Es de sus matrimonios de show. Como cualquier matrimonio mexicano. Todo un show. Esta es la calle del truco. Aquí es donde estaba el consulado de Rusia. En 1864. Sí, es cierto. Aquí estaba. Ahí dice. Hay una placa. Esta calle se llama calle del truco. ¿Por qué se llama calle del truco, güey? Con la identidad de la casa. ¿Te la sabes? No. Sí. Bueno. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? ¿No está ahí escrita? Bueno. Nos la vamos a inventar. Creo que era más o menos así. Cuenta la leyenda. Que en esta calle. En esta casa. Donde ahora es la biblioteca. Vivió una persona que jugaba muchos juegos de azar y todo eso. Y. Estafaba a mucha gente. Y un día se le apareció el diablo. Y le dijo que jugaran una partida del todo contra todo. O sea que. Que jugaran todo lo que tuviera él. Contra todo lo que tenía el diablo. Y. Resulta que el diablo hizo un truco. Y le ganó. O algo así. ¿Por qué todos me dicen que dejen de mentir? Yo no he hecho mentira. Qué gente. Esto es una biblioteca. Bueno. Es una biblioteca ahora. Pero antes era la casa del señor del truco. Por eso la calle se le quedó. La calle del truco. Está en la parte de atrás. Donde está la. Basílica de Guanajuato. Y es un lugar donde hay algunos restaurantes. Hotel. Está bonita la calle. También tienen que visitarla en Guanajuato. Es algo importante. Bueno. Pues ahora nos encontramos en esta bonita ciudad de Guanajuato. Donde la vida no vale nada. Bueno. Es el león Guanajuato. Pero bueno. Aquí tampoco vale nada. Aunque es muy cara. Pero no vale nada. Nos encontramos aquí en Guanajuato. Guanajuato. Lo que es la capital. En la parte de atrás pueden ver lo que es la. Basílica de Guanajuato. Está la universidad. De aquel lado está la alúndica. Esta es una vista preciosa de Guanajuato. Son 240 escalones aproximadamente. 220. Depende por cuál callejón se sube. Está pesada la subida. Antes había un funicular. Que sí. Pero se cayó. Y ya no. Ya no sube. Lo clausuraron y todo eso. Pues les voy a contar una historia. Todos me preguntaron que qué me pasó en la mano. Si se fijaron los videos salían con la mano deslocada. Bueno. La historia va así. Iba yo por un callejón aquí en Guanajuato. Y de repente me salió un cholo. Y lo desconté. Y empezó el pleito. Y llegó otro cholo. Y me jalo de la mano. Y llegó otro del cuello. Y me jalo de esta mano. Y se me disloca. Se me salió de aquí. ¿Qué pasó eso? ¿Tú quién eres? No. Perdón. Estaba por acá. Y he hecho victoria. Pero no sé qué te pasa. ¿Qué pasó eso? Bueno. La verdad. La verdad. Estaba dormido. Me di la vuelta mal. Y se me chingo la mano. No. Bueno. Por eso mejor les cuento una mentira. Porque nadie me cree que se me disloco dormido. Pero sí. La venta se me disloco dormido. ¿Por qué les he hecho mentira? Bueno. Pues esa es la historia de por qué se me disloco. Pero ya nada más me queda una semana. Y ya me la puedo quitar. Ok. Pues muchísimas gracias a todos. Por seguir el canal. Les agradezco a todos los que lo están siguiendo. Y muchísimas gracias.